Hola, soy Adriana con Marinello TV, averiguando por qué la Escuela de Belleza Marinello es una de las más grandes del país. Natalie, ¿por qué Marinello es una buena opción para ti? Porque he aprendido a hacer el glamour de Hollywood, high fashion y la red carpet. Y puedo dar masajes, manicure, soy un salón de belleza. Marinello, haciendo el mundo más bello. Llame a las Escuelas de Belleza Marinello al 800-330-9339 o visite marinello.com.